Ángeles azules pone a bailar como dijeron los ángeles azules antes de salir al escenario, los géneros no se pelean porque música es música y así, con su música tropical, pusieron a bailar a un público que antes gritaba al son del rock mexicano. No, no, no. Los ángeles azules, que aseguraron no saben lo que es la fama porque vinieron desde abajo, salieron al escenario a las 11 y 30 de la noche y la gente ya tenía el cosquilleo en los pies para bailar.